Voy a pedir a mi papá que se va a hacer una cirugía estética en la mano. A ver, papá, ¿me mostré la mano? No, la mano, moción. No, no, saltá la bolsa, boludo. No, acá, me mostré la bolsa con tu pechito, papi. Ah, me olvidaba la pechera, está en el barrio. Ah, mirá, te olvidaba la pechera. Sí, la estrube. Ahora que voy a buscar el tema. Si me rebalo acá, me voy a la mierda, boludo. No, quedate ahí, pará. Por despedirlo, me acordé que tenía que llevarla... Para sostener el brazo arriba. Para operar, hacer una cirugía estética. Ahora le voy a contar por qué se va a hacer esto. Tomá. Se habría ido a movilizaciones con esa, ¿eh? Antes de abrir el macho todavía. ¿Anda bien de los que te...? ¿Te duele la pierna? Le duele la pierna acá. El ciático, ¿no? Ahí. Sí, es bueno. Dale. Se cae. Dale. No, dale, dale. Está encerrado el perro, el guacho, está encerrado en la pieza. Ay, le voy a hacer la... Este es... Jaminero, ¿eh? ¿Eh? No, el Jaminero lo estoy mostrando. No, tengo que echarle veneno, ¿eh? Me acuerdo, mejor no tengo que echarle veneno. Así que hablaste con los vecinos de al lado, con los del palo. ¿Cuál es? ¿Ah? ¿En el al lado? Oye, en el al lado, y con ti, y con... Al menos la basura la ponen del lado de allá. Sí. Pará, ¿eh? Mirá lo que sé de eso. ¿A qué le se le va a salir? ¿Enfocá? ¿Cómo le va? ¿Ves a mí? Así es, ¿eh? El cartel, sí, igual. ¿Hablaste vos, igual? Sí. La basura, al menos la ponen del lado de allá. Mirá. Él con la mano así, yo no pongo fuerza. Me cagaron. Que me cagaron el cartel. No, me pegaron el cartel. Con el camión. Y me lo rompieron de abajo y me lo doblaron. ¿A quién habría que llamar? ¿A quién le puedo avisar? ¿A quién le puedo avisar? ¿A quién le puedo avisar? Del cartel para que me lo arregle. Ya soy boludo, no quería saber nada. ¿Entrá, gato? Sí, en el mismo estado. 4.35. Sí, hola. Bueno, lo voy a esperar a mi viejo para no hacerle uso el problema. ¿Ves? ¿Ves? No, cerra vos. Ves, papá. Lo mejor, ¿eh? Vamos, ven. Creo que sale. Cuidado. No te caigas, por favor. Cuidado. Ese era un vecino que es el evangelista del otro video. Le pregunté a quién había que llamar y se desentendió de la jugada. Él maneja, es el que maneja el barrio. Por medio del intendente Valdomeno, de acá Avellaneda, que pertenece al justicialismo. No, no, los intendentes recolivando con la ley, se pertenece a la sección electoral. Él estaba salla, él estaba salla. Y bueno, no tenés. Soy discapacitado de motriz, el espalda no lo puedo levantar. Lo dejo con la mano así, no lo puedo levantar, así. Y luego tengo un perro con el que lo cuiden, que es este, el guacho. Que el otro día se pensó que era un extraño y lo mordió mi viejo. Salí. Porque es re celoso de mí y me cuida. Se pensó que me querían atacar. Y era de noche y mi viejo se levantaba a las seis de la mañana para trabajar. Así vive un portador de H.B. hace 22 años. Discapacitado de motriz. Avasallado, sin contención médica. En otro video le voy a contar cómo le está yendo con la medicina. Van a ver qué vehículo que es lo que me están haciendo. La efeitología, la trambulian, la gripe A, la dermatología. La Fundación Elio. Yo se lo voy a mostrar todo para que siga con el video. ¿Se acuerdan del H.B. que hice? Sida. Mi Sida. Se llama el video, está en YouTube. Y en MySpace, en la página Coinonia. Ahí me vas a encontrar. Coinonia. Gente, lo dejo. Voy a seguir cargando videos. Espero, algún día, estos videos llegaran en manos de alguien. Recién acabo de ver una cosita más, le voy a contar. Un video de mi programa de Mirta Legrana. Estaba del Dr. Cae, que es de la Fundación West. No lo puedo subir el video, mirá. Inténtalo nuevamente. Acá estoy subiendo los videos, yo no sé. Pero hay un error, siempre. Carga el video, el título. Acá hay un error. ¿Verdad? Si no me preguntas descripción. Decirlo. Vos. Una categoría. Vamos a poner. Ciencias de la Universidad, no. Colegios y formación, no. Sí, colegios y formación. Etiqueta. La justicia. Se está cargando. Pero anda mal la máquina. Igual lo voy a dejar acá todo en el teléfono. ¿Eh? Un beso. Un beso.